No, Lina, no, otra vez aquí en la prisión No puede ser Es tu culpa Bueno, pero ¿qué sabía yo? ¿Qué sabía yo que ese patito que estaba ahí no me lo podía llevar? ¿Quién se robó un pato, Lina? Era el zoológico en un supermercado Pero, pero es que estaba ahí el patito solito Yo pensé que se podía llevar Me falta el señor pato, entonces necesitaba un señor pato Lina, nos pudimos comer al pato, o sea, terminamos ahí ¿Qué pasa que comer es mi mascota? No, no lo era el ala del zoológico, Lina Tenemos que escapar, yo no aguanto un día más aquí Viendo, teniendo que hacer caca Delante de todo el mundo Bueno, vení, yo te llevo a la salida No es que seas experta en escaparme de esta prisión Pero es un poquito de cosas Tu caca huele La tuya también Es caca Vale, vale Es fácil escaparme Hay que abrir la puerta acá Es fácil escaparse de esta prisión No, no Mira para abajo ¿Verdad? Esto está muy alto ¿Verdad? Esto está muy alto, no quiero Venga, mira Lina, tú eres la más pro Si tú mueres Ok, voy, voy, voy Pero tengo, tengo miedo Si tú tienes miedo, entonces que me espera Aquí hay un botón, le doy Sí Ah, mira No, no te mueras Ay, casi, eh Te vi, te vi pasar muy cerca de la muerte Ahí está Barbie Pará, pará, porque ahí hay un botón No sé si lo ves Ay, se acaba de echar un peo el puerco Sí, hay un botón Hay que tocar el botón, Ela Corre Vení, toca el botón No se ha visto Ven hacia mí Ven hacia mí, ven hacia mí Corre ¡Nos está persiguiendo! ¡Ah, muere fatal! ¡Cochillos! ¡Qué hombre que come! ¡Corre, corre, corre! Ahí está, por acá, por acá Por las cañerías, acá no puede subirse Por gordo, ¡corre! ¡Míralo! ¡Míralo! Está ahí abajo y ni se entera Es como que... ¡Uy! Creo que eso es peor, eh Creo que eso es peor, capaz que tenga algún truco ¿Qué cosa? ¿Que no le importe? Porque a lo mejor es que tiene algún truco y es como ¡Huyan, huyan! ¡Que las atrapa de él! ¡Uy! Eso podría ser, eh ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, apesta! ¡Oh! ¡Cierra este! ¡Cierra este! ¡Qué asco! ¡Vámonos! ¡Ela! ¡Ah! Bueno, eso Que hay un agujero. ¿Y esto? ¡Ya! ¡Acá está el inodoro! Al menos está limpio, quiero decirte ¿Sí? ¿Pero por qué está acá? ¿Y qué es esto? ¿Por qué hay un lugar lleno de lava? ¡Está en un infierno! ¡Esto es el infierno, Lina! ¡Literalmente! ¡Y eso! ¡Nos matan! ¡Nos mandan acá por un patito! ¿Por qué tú querías que fuera tu mascota? Pues yo me lo quería comer. ¡No, Ela! Estaba muy mal. Entonces es normal que nos manden al infierno. Me encanta el pato asado, Lina. Comerse a la mascota de otra no está bien. No está bien. Pero el pato asado está muy... ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No, no, no! Que se cayó, que se cayó. Ok, ahí está. Mira, tú puedes. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Tenía miedo. Pensé que me moría. ¿Y esto? ¡Qué mal rollo! ¡Es una calavera! Tenemos que meter nosotros una calavera. No es humana, eh. No sé de qué es, pero humana no es. No es como un bicho. Sí. Ahí está. ¡Uy! Cuidado con los pinchos. Ya, ya, ya. ¡Ay! ¡Ela, viene una albóndiga gigante! ¡Cuidado! ¡Niam! Vale. No, no la sigas a la albóndiga. Vení para acá. Tengo hambre. Creo que se nota. A ver, es que la comida de la prisión no estaba buena, eh. No, la verdad no. Creo que por eso la caca olía tan mal. Puede ser, puede ser. ¿Qué sentido? Otra albóndiga gigante. ¡Qué rico! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Es cadera! ¡Ela! Esa albóndiga te mata. ¡El boli! Uy, que se ha puesto en la cabeza, no le cabe. Está medieval. ¡Tiene una antorcha! ¡Ah! Policía medieval. ¡Para acá! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Tenemos que tocar esto! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Ela me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡No! ¡Ela, no! ¡No! ¿En serio? Vale, vale, vale. Creo que de alguna forma me lo voy a escapar. ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Pero me está persiguiendo! ¡Te espere la escalera! ¡Me coge! ¿Dónde hay que ir? ¡No! ¡Ela, que no te agarre! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Esto está roto! ¡Sí! ¡Ahí voy llegando! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está! ¡Ya podemos subir tranquilas! ¡Listo! Eso me pasa por burlarme de él. ¿Viste? ¿Viste? ¡Viste! ¡Vamos para arriba! A ver, creo que hay que dar el botón este, ¿no? Para abajo. ¡Ah! ¡Arriba! ¡No, no, no! Tenés que darle la palanca. Ahí está. ¿Y para qué el botón? Para respawnear por si se bugueaba. Ah. Por si las dudas. ¿Qué es esto? ¿Cafetería o formación de seguridad? Eh... La cafetería está cerrada. Yo diría... Tengo hambre. Yo diría ir a la cafetería, pero... ¡Ay! ¡Mira! ¡Una máquina de refrescos! ¡Es verdad! Podemos agarrar algo para tomar. ¡Uy! Nyam, nyam, nyam. ¡Ela! ¡Ela! ¡Tengo mucha energía, Ela! ¿Qué me pasó? ¡No! ¡Ah! ¡Ela! ¡Vení! ¡No! Espérame. ¿Te moriste? Es que de la energía. ¡Vení! ¡Vení! ¡Vámonos! ¡Wii! ¡Qué divertido saltar por acá! Aunque qué cosa más rara que está en la cárcel, ¿no? Bueno... ¿Por qué está en la cárcel? Alguien se tomó muchas monsters y construyó esto. Sí, ya veo. Es súper raro. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! 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 También. Ha sido un eructito. No pasa nada. ¡Eructito! ¡Eructazo! Pero mejor fuera que adentro. Mejor afuera que adentro. Siempre lo he dicho. Centro de visitas telefónicas. Y a esto encuentro una escalera. El único poli que hay aquí es Barry. Lo pone muy fácil. Creo que sí. Por eso es su prisión. ¡Ven! ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Oh, no! También hay alguien en la cafetería, ¿eh? Yo le he dado click. Ahí está. ¡Vámonos! Sí, es que he estado comiendo mucho. A ver, voy a intentar subir. Sube tú primero. Creo que puse mal mi escalera. No, puse mal mi escalera, eh. La pone la tuya. Va, a ver. Lo intento, lo intento. Aquí. Le doy acá. A ver, me subo. Y le doy acá. ¡Dale! ¡La vos podés! No puedo. Espera. Lo intento. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Te espero aquí! ¡Bien! ¡Tú puedes! ¡Lo logré, lo logré, lo logré! ¡Ahí estoy! Estoy atrás tuyo. ¡Oli! ¿Qué tal? ¡Oli! ¡La ventilación, no! ¡Esto te tira para atrás! ¡Anda saltando! Voy, voy, voy. Ahí está. ¡Listo! Ya llegamos. Cuidado con los pinchos. ¡Ah! Me he tragado todo el algodón. ¿Qué algodón? ¡Eso era polvo! El que soltaba eso. Bueno, peor aún. Yo me lo he tragado. Por acá hay que ir, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, yo te sigo, Lina. Acá, sí, sí, mira. Tú has robado un pato. Por acá y acá subimos. Tú nos sacas de aquí. Mira, y acá subimos. Va, por aquí. Ah, vale, ya te vi. ¡Acá, sí! Y ahora tenemos que cerrar las válvulas. Vale, ¿tenemos que cerrar todas cada una? Sí, son tres. Acá hay una, abajo. Va, aquí arriba había otra, eh. La vi. Y ahí abajo hay otra. Antes de subir, vení para acá. Voy, voy, voy. Por atrás. ¡Ah, casi me muero! No te caigas, por favor. No, no quiero caerme. Es terrorífico. Ahí está. Hay mucho polvo. Listo. Ahí está. Ok, ahora tenemos que poder pasar sin ningún problema, porque se cerraron estas ventilas que estaban tirando aire. Sí, sí, sí podemos pasar. Así que vamos a escaparnos. Vamos a escaparnos, vamos a escaparnos. Por fin, por favor, yo quiero ir. Quiero comer donuts. Aquí no hay donuts, Lina. Bueno, a ver, sí, los miércoles de donuts. Si llegamos el lunes y hoy es martes, ¿cómo sabes que hay miércoles de donuts? Porque me leí las reglas. Ah, entonces nos quedamos que mañana es miércoles. No, no, ya estamos acá, yo no vuelvo atrás. Pero nos lo dan gratis. ¡Cuidado! No, sí, pero yo ya vine por mucho, muy lejos como para volver, ¿no? No, no, no. Ahora se escapa de barri. Vale. Ahora no, ahora no hay forma. Tú mañana invitas a donuts. Bueno, está bien, mañana te invito a donuts. Eso sí. De fresa. Para volvernos. ¿De qué? De fresa con glaciar. Ah, había entendido de cereza. No, no, ¿qué donut es ese? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde? ¿Dónde? No, 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 no. Hay que saltar y meternos acá. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Me da frío. Sí, sí, como que... ¡Ah! Me acabo de golpear las rodillas. ¡Ah! Esto me está doliendo. ¡El cocinero! ¡Oh, no! ¡Bueno, pará! Está bien igual. Es alguien que no es barri. Tenemos que ir a buscar el foodzuka, el comidazuka. Tiene una sartén gigante y me persigue. ¡Es Garry el chef! ¡No me gusta! Yo quiero que me dé comida. O barri, no seas cigallo, Garry. No lo sé. ¡Ay! No, me dio, me dio. ¡Ah, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también! ¡Corre! ¡Ajá! ¿Ahora quién le da? ¡¿Quién, maldito?! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me pegó un sartenazo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me pegó un sartenazo el maldito, eh! ¡Cuidado que no te acerques, no dejes que se acerque! ¡Le tiro, le tiro, le tiro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Ahí está. ¡Le disparo, le disparo tomates! ¡Por maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le disparo, le disparo de todo! ¡Muere, maldito insecto! ¡Ah! ¡Sí, dale, Lela! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¿Serás? ¿Serás? ¿Serás maldito? ¡Sí, pues toma, tomatazo! ¡Ay, muere! ¡Muere! ¡Plota! ¡Tenés que llenarlo de comida! Te tiró la comida en toda la boca, ¿no? ¡No! ¡Me ha explotado en la cara el puerco! ¡Ahí está! ¡Vamos a tirarnos! ¡Tobogán! ¡Woohoo! ¡Esto mola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Esa caída estuvo fuerte, ¿eh? Pero bueno, ya mis piernas están pobrecitas que no dan más. Sí, a mí también. Creo que hay una que salir, dice. ¿Estamos cerca de la salida? No lo sé. ¿Estamos cerca de la salida? ¿Estamos cerca de la salida? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¡A la libertad! ¡Ay, el rey un láser de láseres! ¡Cuidado! Me acabo de salvar de casualidad. No mueras. No mueras, no mueras, no mueras. ¡Ah! Estoy intentándolo, te lo prometo, pero no sé si lo voy a lograr o no. Nina, tú puedes. Yo confío en ti. En mí no, pero en ti confío. ¡Llego! Creo que yo también. ¡Sí! Creo que yo también. ¡No llego! ¡No llego! ¡Llegaste! Estaba mirando para abajo a ver si te encontraba y estabas al lado mío. Dime que esto es la salida. No, no lo es. Usar tablas de metal. Ok. Usar tablas de metal. Uy, espera, Nina. Tenemos que hacer un puente. Yo tengo algo en la mochila. ¿Qué tenés? A ver. ¡Oh! ¡Tengo un jetpack! ¿En serio? Sí. ¿Te vas a ir en jetpack? A ver. Si puedo, me voy. Lo intento. No puede ser. No puedo creer que tengo un jetpack. Si tengo un jetpack. Nos vemos por ahí. Pero me deja acá. Se va y me deja acá. Y no lo puedo creer. Que no. Mira, yo te observo desde la distancia. Me observas desde arriba, ¿no? Te observo, te observo. ¡Venga, Marta! ¡Te ayudo! Me queda la última. No, no, no. Es la última tabla. Ya puedo. Ya pasó. Sí. Lina, tienes que hacerte con un jetpack. Yo no sé de dónde lo he sacado. Creo que lo robé mientras dormía. Ah, sí. Encima de que venís acá, te quedas un día y encima te robas cosas. ¡Ela! Vení. Ayuda. ¡Ela! Vení conmigo. ¡No! No quiero estar sola. Dispara los brazos, dice. Dispara los brazos. ¡Ah! Que tengo un bazooka. Voy a ver porque tengo... Ah, el paquete. Ah, acá está el paquete. ¿Qué? ¡250 Robux! ¿Qué? ¡Me voy volando! ¡Me voy volando! Acá ahora no me atrapas, eh, Barry. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yo no sé cómo se usa esto! ¡A la cupa arriba y a la X para abajo! ¡Tú puedes! ¡Mmm! Mira, cuando, cuando... ¡No! ¡Me ha matado! ¿Cómo he muerto? ¿Cómo que te mató? ¡No sé cómo morí! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Muere, maldito asqueroso! ¡Insecto! ¡Dalen todos esos brazos! ¡Dalen esos brazos! ¡Ah! Te veo volando. ¡Ah! Me mata. Te veo volar. Sí, sí. Ahí le... Estoy dándole con todo, eh. Quiero ganarle. Ahí, dale, dale, dale. Quiero que Barry me deje en paz. Quiero irme de esta prisión horrible. Ahora, cuando dispare, tenemos que lanzarle a... O sea... ¡No, no, no! A los brazos. Claro, o sea, iba a decir, cuando dispare hay que volar, pero... ¡Claro! Yo estoy volando por eso. ¡Ah! ¡Me ha matado de nuevo! Ahí está. ¿Cómo hace para matarme en el aire el maldito? ¿En serio? ¿Pero cómo es que...? ¿Por qué te mata en el aire? No lo sé. ¿Cómo hace? ¡Muere, infecto! ¡Muere! ¡Toma, tortazo! ¡Dale, la vos podés! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Un brazo menos, creo! Bajo para acompañarte. ¡Un brazo menos! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma, tomatazo! ¡Hamburguesazo! ¡Muere, muere, infecto! ¡Muere asqueroso! ¡Dale! ¡Dale, la la tercera es la vencida! ¡Vamos! ¡Ganale! ¡Vamos! ¡Dale, la! ¡Dale esos brazos mecánicos! ¡Es difícil! ¿Cuánto te queda? ¡Ah, poco! Me voy a morir, me voy a morir. ¡Vos podés, vos podés! ¡No te mueras, no te mueras! ¡No! ¿Por qué? ¡No puede ser! No, ahora tiene otra vez los dos brazos. ¿Esto qué es? ¿En serio? ¡Sí! Yo me fui a volar desde el principio y pude con él bastante fácil. ¿Pero cómo disparas volando? Espérate, pues yo no puedo. Tocando, o sea, me lo equipo y lo disparo. ¿Cómo? ¿En serio? Tocás el uno para volar, para la mochila para volar, el dos para tener la bazuca. ¡Caramba! Pero si tiro el dos, me tira. ¡No! ¡Suertuda! ¡Suertuda! Yo estaba volando mientras le daba en el aire. ¡Toma un brazonero! ¡Dale! Me voy en el jetpack. ¿A dónde te vas? No lo sé, pero me voy en el jetpack. ¡Ew! Eso te iba a decir. Si tenemos un jetpack, ¿qué hacemos que no nos vamos? Vale, tengo que ir a por su otro. Tengo que ir a por su otro. No, porque no puedo salir. Mira, hay barreras en mis tigles. Me tiro y le tiro el otro brazo. ¡Dale! ¡Vos podés, Ela! ¡Va! ¡Va! ¡Muere, maldito! ¡Te odio! ¡Aquí me gusta! ¡Wiii! ¡No ha dejado nada de vida, nina! ¡Vámonos! ¡Me quiero ir! ¿Dónde está la puerta? ¡Acá! ¡Está aquí! ¡Venga, vámonos! ¡Ay! ¡Me dio tu vara! ¡Listo! ¡Al menos sobreviviste! ¡Subite al auto del SWAT! ¡Ahí me subí! ¡Ahí me subí! ¡Súbete, Lina! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya estoy! ¡Vamagos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!